Jesús Manzanares nos trae a esta hora información, vamos a ver de qué se trata. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jesús Manzanares nos trae a esta hora información, vamos a ver de qué se trata. Así es, Tatiana, muchísimas gracias. Vamos a escuchar la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que como todos los lunes se reunió y tiene importante información que ofrecerle al país de la Agenda Política Nacional. Escuchemos a Héctor Rodríguez. Gracias Jesús. Bueno, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, a todas las mujeres, la juventud, los trabajadores de Venezuela. Un saludo especialmente a toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos sus jefes de calle, de comunidad, de CLP, de VCH, a sus direcciones parroquiales, municipales, estadales. Hoy se ha reunido, como es de costumbre, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a sus vicepresidentes territoriales, su buro político. Y hemos estado durante toda la mañana del día de hoy analizando la coyuntura nacional, revisando la agenda de trabajo, preparándonos para las nuevas batallas que nos corresponden. Lo primero que queremos hacer es saludar el desenvolvimiento y el trabajo que viene realizando la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente la planteó el presidente Nicolás Maduro, quien además es presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, con una alternativa para la paz. Ante la dinámica de violencia, la dinámica de odio, la dinámica de terrorismo que nos impuso la oposición venezolana, el presidente, haciendo uso de sus facultades constitucionales, repitiendo y tomando como ejemplo lo que hizo y lo que haría el comandante Chávez en momentos de dificultad, en momentos de tormenta, apostó y confió en el pueblo venezolano. Y convocó a todo el pueblo venezolano a la Asamblea Nacional Constituyente para construir el camino de la paz. Y hemos visto cómo a pocos días de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se hizo la paz. Cómo se ha ido progresivamente calmando, tranquilizando la vida cotidiana del pueblo. Cómo han ido desapareciendo las trancas, la guarimba. Ha sido contundente el mensaje que ha dado el pueblo venezolano en la Asamblea Nacional Constituyente. Y ha sido también contundente el cambio que ha dado la presencia de la Asamblea Nacional Constituyente que en estos días ha empezado a aplicar justicia. Y en consecuencia hemos visto cómo los vecinos, las vecinas que antes no podían salir de sus urbanizaciones, hacer su vida de forma tranquila, hoy empiezan a salir con tranquilidad. Así que queremos felicitar a la Asamblea Nacional Constituyente y decirles que cuenta con todo el apoyo, con todo el respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vaya nuestra felicitación y nuestro saludo a esta Asamblea Nacional Constituyente, agradecerles el trabajo que han hecho por la paz, por la tranquilidad, y darle también nuestro apoyo para seguir trabajando, para mantener la paz. Porque quienes odian siguen ahí, tratando de sembrar odio, de sembrar división, tratando de perturbar la vida. Sin embargo, los que amamos, que somos mayoría, tenemos que permanentemente cuidar y trabajar la paz del país. Así que cuente la Asamblea Nacional Constituyente con todo nuestro apoyo. También queremos rechazar de forma contundente las acciones de injerencia que otros países han querido plantear sobre Venezuela. Lo decimos con mucha fuerza, con mucho respeto, pero con mucha fuerza. Los problemas de los venezolanos y las venezolanas los solucionamos exclusivamente los venezolanos y las venezolanas. No tiene ningún país, y mucho menos, quien funge como presidente del imperio, venir a intervenir en los asuntos internos de Venezuela. No olviden quiénes somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de los libertadores y las libertadoras. Somos el pueblo que superó los Andes en Ruana, en Alpargata, para ir a dar la libertad de otras partes de esta tierra grande, de esta patria grande, de esta América nuestra. De la América de Bolívar. De la América que contrasta con los Estados Unidos, que parecen destinados por la Providencia, a plagiar de hambre y miseria a nuestra América en nombre de la libertad. Somos exactamente el mismo pueblo que echó allá en Ayacucho los últimos reductos del imperialismo de entonces. Y eso corre por nuestra sangre. Ese fuego sagrado late en nuestros corazones. No vamos a permitir bajo ninguna razón que intervengan en los asuntos internos de Venezuela. Exigimos respeto, ofrecemos respeto. Queremos tener relaciones de altura, de respeto, de respeto a la soberanía. De respeto a la igualdad entre los pueblos, entre las naciones. Es por eso que no aceptamos ningún tipo de interferencia, ningún tipo de amenaza. Es obra de la irracionalidad y de la locura que impera en el mundo. Declaraciones tan ligeras como la posible amenaza. Y es muy triste que después de una intervención donde amenazan militarmente a nuestra patria, a nuestra tierra, algunos dirigentes de la oposición venezolana, por cobardía, prefieran guardar silencio. Podemos tener diferencia. Pero a la hora de defender la patria, a la hora de defender esta tierra, a la hora de defender nuestra soberanía, no hay diferencia que valga. O somos o no somos patriotas. Aquí estamos los patriotas. Los que amamos nuestra tierra. Los que damos nuestra vida. Los que sentimos esta tierra hasta en las vísceras. Como lo diría el poeta. Por eso el Partido Socialista Unido de Venezuela aplaude y convoca al ejercicio militar Soberanía Bolívar, Bolivariana 2017. Y llamamos a toda nuestra militancia a acompañar en este ejercicio durante el desarrollo de esta semana. El grueso de las actividades se concentrarán el día sábado y domingo. Y convocamos a toda nuestra estructura, a toda nuestra militancia, a toda nuestra fuerza a salir a defender la patria y la soberanía. Finalmente, estuvimos revisando el tema de las elecciones a gobernadoras y gobernadores. Aplaudimos que después de mentir sobre el órgano electoral de este país, después de negar la existencia de los poderes del Estado, después de llevar a sus militantes al odio y a la violencia, la oposición venezolana haya reflexionado y haya comprendido nuestro mensaje y el mensaje del pueblo venezolano, que es que los problemas de los venezolanos solo se resuelven por la vía democrática. Respetando las instituciones del Estado, respetando el poder electoral venezolano y hayan aceptado inscribirse, como lo han hecho y lo han hecho con ganas. El 80%, el 90% de las candidaturas inscritas hasta estos momentos son candidaturas de la oposición. Andan como locos, peleándose a ver quién es candidato o candidata en tal Estado. Bienvenido. Es ahí donde siempre les dijimos que tenían que estar, en el juego democrático, en el juego político, no en el odio, no en la violencia, no trancando las calles. Nosotros, un solo comportamiento, siempre con la democracia, siempre con los votos. Es por eso que el Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas aliadas ha presentado 23 candidatos y candidatas a las elecciones de gobernadores. Candidatos y candidatas que combinan experiencia y juventud, que combinan todo lo aprendido durante estos 18 años y una energía nueva adicional para empujar y mirar hacia el futuro. El partido quiere decir en esta rueda de prensa que respalda absolutamente a sus 23 candidatos y que llama a toda su militancia, a todas sus estructuras, a no dar un día de descanso y a conquistar las gobernaciones para la paz. Ahorita nos vamos a debatir entre si elegimos candidatos de la Guarimba o candidatos para la paz, para el futuro, para concentrarnos en los problemas concretos de la gente. Es por eso que hemos presentado la candidatura de un gran compañero, camarada, profesor universitario, como es Miguel Rodríguez para el Estado Amazona. La candidatura de otro maestro de la política, de la vida, siempre leal a la patria, como es la candidatura del maestro Aristóbulo Isturi para el Estado Anzuategui. La candidatura de un general de la patria, trabajador, Marcos Torres para el Estado Aragua. La candidatura de otro compañero, patriota, leal, soldado, como es Ramón Carrizales para nuestro amado Estado Apure. La candidatura de otro general de la patria, muy trabajador, muy honesto, como es la de Justo Noguera Pietri para el Estado Bolívar. La candidatura de otro gran camarada, hermano del comandante Chávez, Argeni Chávez para el Estado Barina. La candidatura de una mujer joven, trabajadora, Margot Godoy para el Estado Cogedes. La candidatura de un gran compañero, quien viene de tener una extraordinaria experiencia como alcalde de Puerto Cabello, el compañero Rafael Lacaba para el Estado Carabobo. La candidatura de la compañera doctora, doctora del pueblo, gran mujer, extraordinaria gobernadora, para Lisseta Hernández, para el Estado del Tamacuro. La candidatura de un joven, cultor, poeta, gran dirigente, que a pesar de su juventud, una extraordinaria experiencia en la política venezolana, lo conozco desde que era dirigente estudiantil, el compañero Víctor Clark para el Estado Falcón. la candidatura de un gran joven, también alcalde, extraordinario alcalde, deportista, de voleibol de playa, José Vázquez para el Estado Huarico. La candidatura de una mujer, la primera almiranta de la historia republicana, la primera ministra de Defensa, la primera ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, para el Estado Lara. La candidatura de otro extraordinario alcalde, con extraordinaria gestión, Rafael Calles para el Estado portuguesa. La candidatura de Héctor Rodríguez para el Estado Miranda. La candidatura de un joven quien viene de ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la ULA, con una extraordinaria experiencia en funciones públicas, un joven humilde, como es Jason Guzmán, para el Estado Mérida. La candidatura de la compañera valiente, líder de los pueblos indígenas y elitza Santaella para el Estado Monagas. La candidatura de un valiente, como lo merece el valiente pueblo del Estado Tach, el capitán José Vielma Mora para el Estado Tach. La candidatura de otro gran general, patriota, defensor de nuestra tierra, Rangel Silva para el Estado Trujillo. Trujillo. Otro joven para este amado y muy chavista Estado, un joven también que viene de la dirigencia estudiantil, con gran experiencia en distintas responsabilidades que le ha dado la revolución y en todas ha salido airoso, el compañero Edwin Rojas para el Estado Sucre. La candidatura de quien sin duda alguna es uno de nuestros mejores gobernadores por como lo mida, en gerencia, en eficiencia, en criterios de seguridad, también viene de filas militares el gran compañero Julio León Heredia para el Estado Yaracuy. Otro extraordinario gobernador ha transformado radicalmente su Estado como es el general Jorge Luis García Carneiro. Un compañero que viene del 4 de febrero, patriota, como es Francisco Arias Cárdenas para el Estado Zulia. y el general en jefe, el cacheroso Mata Figueroa para el Estado Nueva Esparta. Como ustedes pueden ver, compañeros, compañeras, que componen un equipo perfecto, cívico, militar, con experiencia, con juventud, con gran energía, todos de estratos sociales, humildes, que conocen a profundidad nuestro pueblo, que aman a profundidad a esta tierra. Todos estos candidatos arrancan con una maquinaria de las mejores que tenemos, la maquinaria 4x4, y a ella queremos convocar a las VCH, a los CLP, a los jefes de calle, de comunidad, al movimiento Somos Venezuela, al Congreso de la Patria, con el movimiento de juventud, de mujeres, de trabajadores, todos los trabajadores de las industrias, del campo, de la administración pública. A esa maquinaria la convocamos a la batalla. Vamos a terminar de consolidar la victoria de la paz. Vamos a lograr que con esta victoria las gobernaciones estén al servicio de la vida, de la paz, del futuro. Y no nos diluyan, no nos hagan perder el tiempo en la violencia, en el odio, en la guarimba. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela, los que quieran paz, los que quieran vida, los que quieran tranquilidad, vengan con nosotros. Aquí están los mejores candidatos y candidatas de la patria. Vamos a sellar la victoria de la paz. Feliz tarde para todas y todos. Primera pregunta, la realiza Jesús Manzanares de BTV. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Un abrazo. Un abrazo. Fíjese, usted ha dicho que en octubre se va a elegir entre la guarimba y los candidatos de la patria. Después de visto los últimos tres, cuatro meses donde el país lamentablemente ha debido sortear dificultades con este tipo de prácticas políticas que le dejaron al país además más de 120 personas fallecidas, está en condiciones nuestro país, le pregunto, de elegir a gobernadores de la oposición que en caso que resulten ganador conviertan esos votos en crímenes, en trancasos, en odios, tal como lo ha dicho la presidenta de la Asamblea Nacional del C. Rodríguez. Mi segunda pregunta va en función de eso, precisamente, la Asamblea Nacional Constituyente fue la Asamblea Nacional como poder constituido el único poder que no se subordinó ante la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión le merece al respecto tomando en cuenta que después de varios días los medios de comunicación siguen diciendo que la Asamblea Nacional Constituyente disolvió a la Asamblea Nacional y por último el tema del ejercicio militar en términos cuantitativos cuánto se va a mover la maquinaria qué estructuras específicamente se van a mover y dónde se van a nuclear. Muchísimas gracias. Gracias. Empiezo por la última ya que todavía estamos en conversaciones con los organizadores de este ejercicio y por lo tanto lo que nos estamos poniendo es al servicio. hemos activado ya todos nuestros niveles de dirección nacional, estadal, municipal, parroquial, VCH, CLP y los jefes de calle y comunidad y en las próximas horas cuando nos den detalles de espacio, lugar pues afinaremos la logística de todos los que van a participar pero en principio todos nuestros niveles de dirección deben ser parte de este ejercicio soberanía bolivariana 2017. En cuanto a la pregunta que nos haces con respecto a la Asamblea Nacional y el comportamiento que ha tenido bueno, nosotros queremos saludar el comportamiento de todos los poderes públicos del Estado de todos los rectores del Consejo Nacional Electoral de los magistrados y magistradas en su totalidad del Tribunal Supremo de Justicia excepto dos que pidieron excusa ofrecieron excusa por razones de salud y plantearon presentarse en los próximos días ante la Asamblea Nacional Constituyente de todo el poder ciudadano poder moral y queremos felicitar sobre todo el comportamiento de la Asamblea Nacional Constituyente ellos han publicado un decreto de convivencia decreto constituyente de convivencia esto es una experiencia que no es inédita para nosotros ya cuando se dio la Asamblea Nacional Constituyente del 99 esto mismo pasó el Estado siguió funcionando reconociendo la supremacía tal cual como lo plantea la Constitución del 99 ahora de la Asamblea Nacional Constituyente es decir la Asamblea Nacional Constituyente tal cual como lo reza el artículo 347 4849 hace que cualquier poder constituido debe subordinarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y en el 99 fue igual la Asamblea Nacional Constituyente generó unos decretos constituyentes para regular las funciones y para administrar las funciones para que el Estado pueda seguir funcionando y la Asamblea Nacional Constituyente haga su trabajo es decir la Asamblea Nacional Constituyente lo ha hecho de manera perfecta hasta este momento y queremos felicitarla la Asamblea Nacional pues sigue existiendo sigue teniendo su espacio para el debate para sus funciones los problemas de la Asamblea Nacional no tienen nada que ver con la Asamblea Nacional Constituyente tiene que ver con su propio comportamiento y ya quedará la historia para que analicemos como una fuerza política que obtiene una contundente victoria la diluye producto de sus propios errores de sus propias contradicciones de sus propias ambiciones ¿qué ha pasado con la Asamblea Nacional? que se ha diluido a sí misma ellos prometieron al electorado algo que no eran capaces de cumplir que era que si ellos ganaban se acababan las colas y lo que hicieron apenas tomaron posición en el primer discurso de quien en ese momento eligieron como presidente de la Asamblea Nacional fue todo lo contrario a lo que ellos plantearon el primer discurso es Maduro en seis meses de roco y a partir de ahí han diluido toda esa fuerza política en sus propios errores en sus propias irracionalidades nosotros aspiramos que en algún momento entiendan el mensaje que les ha dado el pueblo la estrategia de los seis meses no les funcionó la estrategia de la guarimba no les funcionó la estrategia del desconocimiento del resultado del 30 de julio tampoco les funciona la estrategia de la mentira no funciona tú no puedes como dirigente político decirle a tus seguidores vota por mí que sacaban las colas y no cumplir en seis meses voy a sacar a un gobierno y no cumplir el 5 de julio no hay desfile militar y no cumplir la Asamblea Nacional Constituyente no va y no cumplir porque empieza tus seguidores a sentir un alto grado de frustración y a desconfiar de tu palabra tampoco puedes acompañar esa mentira a una agenda de violencia donde tranca a sus propios seguidores quemada personas vivas porque empieza un grupo de tus seguidores a no escucharte el 30 de julio se dio ya tenían un pre mensaje que fue el 16 el 30 de julio fue un mensaje muy claro estamos cansados de la mentira y de la violencia así que si la oposición quiere seguir cometiendo sus errores de no ver la realidad de un país haya ellos y sus errores nosotros no vamos a hacer el trabajo de la oposición lo que si queremos es darle un mensaje a los seguidores de la oposición a esos que quieren paz a esos que se sienten engañados a esos que están cansados de la guarimba a esos que no están de acuerdo con que queme una persona viva aquí están nuestras manos aquí están nuestros corazones estamos dispuestos a trabajar con ustedes por la paz del país por la solidaridad por el encuentro por el diálogo por el trabajo ese es nuestro proyecto ese es nuestro camino el camino de la paz Dios no dijo quémense los unos a los otros dijo amense los unos a los otros y nosotros como buenos cristianos ese es el camino que seguimos el del amor el del encuentro el de la solidaridad con autoridad del estado como lo está haciendo la asamblea nacional constituyente como lo está haciendo el presidente de la república porque para que haya paz debe haber justicia pero siempre tendiendo el puente el puente las manos a las grandes mayorías para construir una sociedad de paz porque los problemas que tenemos no pueden ser solucionados con el odio y con la violencia tienen que ser solucionados con el diálogo y con el trabajo y ahí respondo tu tercera pregunta eso es la elección que tenemos al frente queremos gobernadoras y gobernadores para la guarimba para trancar calle o queremos gobernadoras y gobernadores para concentrarnos en los problemas concretos de la gente y dejar atrás los venezolanos estamos saturados del conflicto de la guarimba de la peleadera queremos concentrarnos en la economía en la seguridad en las políticas sociales en la vida cotidiana de nuestro pueblo esa es nuestra prioridad esa es nuestra propuesta le toca al pueblo decidir entre la guarimba la violencia o el diálogo el trabajo el futuro y la prosperidad la segunda pregunta la efectúa Diana Vázquez de Benevisión gracias buenas tardes en primera instancia dos preguntas bien y usted quería preguntarle sobre la información hace pocos minutos que diera la mesa a la unidad diciendo que van a ir a un proceso de elecciones primarias para elegir a sus candidatos por lo menos en 20 estados del país dijeron que lo van a hacer de manera manual un voto manual sin la participación del consejo nacional electoral y la segunda que opinión le merece que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos haya dicho que Luis Ortega Díaz estaba siendo protegida en ese país y que si ella requería alguna medida especial de protección como un asilo estaba pensando dárselo y también sobre lo que decía el expresidente de Colombia Andrés Pastrana que la idea sería que ella llegara a Estados Unidos mediante un asilo político ¿cómo es que se llama? ¿en que se ha hecho un autojuramento en el golpe de estado? Carmona bueno allá en Colombia recibieron a Carmona Estanga ¿no? que todo el pueblo venezolano lo vio dando un golpe de estado y ahora reciben a esta señora que la semana pasada se presentaron pruebas creo que irrefutables que le permite a uno ahora empezar a entender muchas cosas del comportamiento del viraje de la situación de impunidad que se fue construyendo en torno a la fiscalía y que además permitió en parte esos niveles de violencia que triste que después de toda una vida de militante las mieles del poder la corrupción y el imperialismo te hagan terminar una vida política de esa manera aquí va a haber justicia va a haber justicia y en Colombia más temprano que tarde va a haber un gobierno que represente los intereses del pueblo para Colombia todo nuestro amor nosotros nunca nos cansaremos en Colombia nunca olvidaremos que esa Colombia nació aquí a la ribera sur del río Orinoco dentro de un par de años estaremos celebrando allá en Ciudad Bolívar los 200 años del Congreso de Angostura los 200 años donde Bolívar decía el sistema de gobierno más perfecto es aquel que genera la mayor suma de felicidad de seguridad social y de estabilidad política hace 200 años Bolívar ya estaba desarrollando el concepto de la seguridad social de la felicidad social ese es nuestro proyecto el proyecto de Bolívar el proyecto del Congreso Anfitriónico de Panamá el proyecto de la patria grande nosotros tenemos claras nuestras ideas nosotros creemos en la construcción de una gran patria desde las fronteras originarias del México hasta la Patagonia que se ponga en situación de equilibrio en el escenario internacional lamentablemente en estos 200 años no ha sido posible por la traición de las oligarquías que se arrodillaron al entonces ya naciente imperio norteamericano y por como diría el Papa la actitud sumisa subordinada de algunos actores políticos pero a pesar de eso y Chávez lo demostró los pueblos siempre se levantan como decía Neruda y ese pueblo colombiano va a levantarse y va a tomar las riendas originarias del proyecto gran colombiano del proyecto de Miranda de Bolívar de Sucre de Urdaneta ese que nació aquí a caballo con alpargatas con ruana eso somos nosotros eso es el pueblo de verdad de Colombia y a él todo nuestro amor todo nuestro empeño por la paz todo nuestro empeño porque salgan de esa situación de ser un país en guerra un país que es conocido en el mundo por ser el principal productor de droga ese no es el pueblo verdadero de Colombia son sus élites sus oligarquías y bueno sus élites y sus oligarquías se comportan de esa manera que alguien de un golpe de estado en el 2002 tráiganlo para acá que alguien tenía una red de corrupción y de extorsión en torno a la fiscalía tráiganlo para acá haya ellos entre ellos que se entiendan que se encuentren sobre el tema de la oposición es poco lo que nosotros podemos opinar creo que no vale la pena invertir tiempo invertir dedicarnos a ese tema es una manada de mentirosos de embusteros que decían no creemos en el CNE eso es una estafa y ahí están peleándose y matándose por una candidatura a gobernadores nos informan que 5 mil dólares le están cobrando a cada precandidato por poder participar en las internas para inscribirse en las internas de ellos y que luego tienen que pagar un monto en bolívares para poder por cada mesa electoral que se instale es una barbaridad la oposición que tenemos en Venezuela tenemos muchas dificultades que las vamos a ir superando con trabajo con mucho trabajo pero sin duda alguna la principal dificultad que tenemos los venezolanos es el bajo nivel de la dirección política de la oposición venezolana ojalá surja de ahí de ese pueblo opositor un liderazgo distinto que puede pensar distinto a nosotros pero tiene que amar la patria que puede pensar distinto a nosotros pero que le tiene que decir la verdad a sus seguidores que puede pensar distinto a nosotros pero que no puede poner sus aspiraciones personales por encima de los objetivos de todo un país de todo un pueblo así que ojalá reflexionen yo nos preguntamos acá de donde esos candidatos van a sacar ese dinero de donde cada candidato de la oposición va a sacar 5 mil dólares para inscribirse que hay detrás de eso quienes están detrás de los candidatos y de las candidatas de la oposición porque ponen sus aspiraciones personales por encima del pueblo que a ellos los sigue haya ellos y sus problemas sean quienes sean cuantos sean sus candidatos tengan la plena seguridad que nosotros vamos a ganar las 23 gobernaciones porque el pueblo quiere paz porque el pueblo quiere futuro porque el pueblo quiere superar esa dinámica de odio de violencia de guarimba que ellos han querido instalar al país porque el pueblo quiere patriotas en los espacios de gobierno que amen esta patria y que no se arrodillen y que no queden callados ante las amenazas el pueblo quiere que nos concentremos en las misiones en la misión vivienda en la misión misiones educativas que nos concentremos en la economía en una economía productiva y no una economía importadora así que eso es lo que hay aquí el contraste entre un bloque patriota que viene de los sectores populares que apuesta al futuro que apuesta a la patria y un poco de candidatos que están vueltos locos con sus aspiraciones y se olvidan de escuchar y de donde vienen se olvidan de su pueblo vamos pues a la victoria a la victoria de la paz a la victoria de las mayorías a la victoria del futuro muchísimas gracias a todas y a todos entonces las palabras de Héctor Rodríguez miembro de la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela están convocados todas las estructuras de esta organización para el ejercicio militar bolívar dos mil diecisiete que se va a realizar este fin de semana se preguntó de dónde van a salir los recursos que van a costear estas elecciones primarias que va a ser la oposición para elegir a sus candidatos a las elecciones regionales y un dato puntual y es que según señaló la asamblea nacional como poder constituido se autodiluyó precisamente por su inacción y también por haber incumplido las promesas que le hizo al pueblo venezolano como la última cola el hecho de bueno acabarse y arreglar todos los aspectos en el área económica y salir del presidente Nicolás Maduro en apenas seis meses es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con ella retornamos a los estudios adelante